bueno mi gente aquí estamos ya preparando aquí tenemos el equipo de pescadores ahí está mira que iba a ver ya viene la otra parte del equipo ya estamos listos son las 6 menos 20 de la mañana ya la máquina está arrancada hay un poquito de aire pero todo dice que va a estar bien así que nada mi gente mano a la obra señores miren que amanecer más lindo miren para acá para acá todavía está un poco oscuro pero miren qué belleza estamos amaneciendo es una belleza amanecer en España es una bendición de Dios en los regalos bueno mi gente buenos días buenos días miren qué mañana tan bonita que amanecer tan bello aquí estamos hemos tenido varios fajes pero no hemos podido pegar ninguna hasta ahora por aquí tenemos a los vecinos competidores también de aquí del torneo vamos a ver ahora cuando empieza a amanecer si ya empieza a moverse la macarela bueno nada esto miren el mar como está aquí tenemos todo el equipamiento nada mi gente deseenos suerte y nada a darle duro tenemos a Anthony Rodito en la primera no hay forma de gritaría tremendo macarelón trabaja lo que eso es un monstruo trabaja lo que es un monstruo trabaja lo que es un monstruo 9 empujadla para acá empujadla para acá miren esto que gente miren que clase Animal ¡Miren esto, mi gente! ¡Miren esto, señores! ¡Miren esto, señores! Dice que a Orlando que se rompió el perro. ¡Miren esto, mi gente! ¡Miren esto, qué clase animal! ¡Miren esto, mi gente! ¡Qué clase de monstruo! ¡Qué clase de monstruo! ¿Cuántas libras tiene? ¿Como 5? ¿5 o 6? Tiene como 4 o 5 libras. ¡Eso es bueno! ¡Dame acá la pinza! ¡Dame la pinza! ¡Dame la pinza! ¡Dame la pinza! ¡Dame la pinza! ¡Miren esto, mi gente! ¡Qué clase de monstruo! ¡Qué gusto de macarela! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Gracias por todas las bendiciones, mi gente! ¿Sabes qué tiene? No, lo pegué y bueno lo pegué. ¡Mmm! ¡Súper, súper bueno! ¡Lo pego el niño! ¡Mi gente! ¡Esto está! ¡Esto está grande! ¡Mi gente! ¡Ya cogimos la primera! ¡Ahora empezar a engobar bastante para que se acerquen las otras! ¡Hasta que la carnada no llegue como el Ballyhoo, el Pinkfish! ¡Empiecen! ¡Ustedes lo vean saltando atrás del bote! ¡Eso no quiere decir que no hay demasiada! Es una, dos o tres que vienen de pasada y van de barco en barco. Así que nada, hay que engobar bastante para que vengan todos esos peces pequeños y ellas vengan detrás de toda esa carnada como depredadores que son. ¡Está grande! ¡Puede la cámara! ¡Vale, dale! ¡Opídate! ¡La enfermedad! ¡Estamos pegados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está chiquita! ¡Está chiquita! ¿A la puerta? ¡Está chiquita! ¡Está chiquita! ¡Está chiquita la! ¡Y roba! ¿Qué pasa? Está robada Trabaja la cámara Ahí está Sí, aquí se mandó de nuevo, pero atiende aquí, ayúdalo aquí a ver un momentico, suelta Bueno, mi gente, la segunda Aquí me dieron un tremendo trastazo, pero No se enganchó Estamos probando con suelito para tirar algo y con esto Ahí está, suave, no le metas, no le metas estrechonazo ahí, ahí, suavecito, suavecito, mi gente, ahí está pegada la señora ¿Te fue? No, está ahí, está ahí, está ahí Traela por acá Dale, dale Dale Dale, dale, déjame cogerla yo, a ver, a ver A ver Está chiquita Está chiquita Está chiquita, mi gente, está chiquita Dale, dale 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 Pero ya pues Sí, claro que sí, mi gente, aquí la señora cogió una, esto es una caballota Esa es una caballota Voy Si llega más grande, bueno, se puede manjar Claro Pero ahora no se puede asustar No, mi gente, vamos ahora, vamos a tirarle este pollito a ver si se quiere ver la cruja estos pechos son buenos porque navegan a una distancia de la superficie como de 3 o 4 pies y no cogen tantas hierbas, aunque siempre cogen hierbas pasa de la... está buena, está buena, trabajala bien que está buena, trabajala bien ven para acá, va a venir para allá vamos a ver, es buena, tremenda macarrera aquí está mi gente, no es tan grande, pero está buena dejamos estar roto no importa, está pesadita sí, está pesadita, eh aquí está la cuarta la cuarta aquí está mi gente, miren qué buena está no es de la super macarela pero está buena necesitamos la que nosotros le cogimos a dar las 8 libras bueno mi gente, ya hemos cogido alrededor de 5 macarelas no son las super macarelas, hemos cogido como 2 o 3 de buen tamaño pero esto esperamos a transcurso del día, que caliente el sol y que haya un poquito más de claridad, empiecen a llegar las grandes así que nada, vamos a poner otro chon más no nos puede faltar el flujo de chon para que atraiga los peces pequeños está bueno, está bueno dale, vamos, 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 señores vamos, vamos, por esta quinta, vamos qué clase macarena dale, dale, vamos, tinta dale, salgala arriba salgala, Anthony, y rápido qué clase macarena buena, está buena la quinta, señores, la quinta macarena, señores y está buena está buena bueno, mi gente, si les está gustando este video los invito a que me le regalen un like y me lo compartan la verdad que va a estar bastante entretenido y nada, mi gente no fuera posible sin el apoyo de ustedes así que compartan el video con sus amigos y familiares y regálenme un like bueno, mi gente miren esto, qué buena macarena miren esto es una macarena miren, no me voy a decir que se te ve por la agua te va por la agua chiquita te va por la agua chiquita te pago, te pago no, no, no ahí está Anthony pegado igual dale para acá sácalo para acá sácalo para acá está buena y buena que está dale, dale, dale ay, ay te toca mi mami mami bueno, mi gente aquí lo que usted no vio este fue mi esposa regañándonos porque se nos acaba de ir una súper macarena una macarena que pudo haber contado mucho en el peso de nuestras 10 pero nada mi gente así es la pesca y todo no es perfecto así que seguimos pescando y seguimos acumulando macarelas en esta nevera que ahorita no cabe ni una más esa está buena no la deje ir que esta está buena y y y y y ¡Ay, cómo se pone! ¡Dobla bendición! ¡Qué clase hueco! ¡Esta! No, no importa, ahora se la pone un 6-ray ya. ¡Sin duda! ¡Se la pone un 6-ray! ¡Ay, dale, está poniendo para mi pie! ¡Mami, de verdad! ¡Vamos, hazme! ¡Mami, ya! Bueno, mi gente, ¿vieron eso? Después de una pérdida tuvimos dos grandes capturas. Estamos activos, estamos con muy buen ritmo. Yo espero ya pronto tener nuestras 10 macarelas. Vamos a coger unas cuantas más para tener opciones de pesaje. Entonces, mi gente, si recuerden, si les está gustando este videíto, regálenos un like. Me levanté contento y hay que celebrar. Me voy pa' los callos que quiero pescar. Quiero invitarte, no te vas a lamentar. Si te gusta la pesca, te suscribes al canal. Ay, qué locura, ay, qué locura. Pesca, pesca en los callos, qué sabrosura. Ay, qué locura, ay, qué locura. Suscríbete y comenta, no te pierdas la aventura. Vamos ready, todos listos, vamos a pescar. No te pierdas la aventura, suscríbete en el canal. La carnaja está lista y solo falta todo. Y el pan con Macarena loco se nos va a pirar. Qué estás esperando, suscríbete ya. Pesca en los callos, para que disfrutes con Ángel esta aventura. Porque pescar en los callos es una locura. Bueno, mi gente, ya tenemos 20 macarelas. Terminamos la captura con 20 macarelas. Ya vamos en camino al lugar de pesaje, mi gente. Pues nosotros somos el número 34, señores. Y como pueden ver, mira qué cantidad de botes está llegando después de nosotros. Y como pueden ver, mira qué cantidad de botes está llegando. Y como pueden ver, mira qué cantidad de botes está llegando. Mira, te reúne, espérate, te reúne. Bueno, la foto que les va a traer ustedes, déjame la boca. Espadilla, una. Como traer la foto, entonces, va a entrar. Dímela ahora, dime la hora, cualquiera que te dé la hora ahí. Son las 12.55. 12.55. Vamos arriba, que se baje el capitán para acá. Aguártan el barco, porque no tienes eso. Mira, vamos a prenderla. Mira, vamos a prenderla. Aguártan el barco, que saque el 34. El otro lado de la, 30. Número 34. Ahí, pasa la intensidad. Ahí está, Paco. 1, 2, 3. Voy. Número 34. Dale. Javi, coge aquí la cámara, coge. Ahí va. Ok, espera un momentico. ¿Está puesta? 33. Vamos a mirarlo bien. Un segundo, un segundo. ¿Estamos de acuerdo Angelito? ¿Dónde está Angelito? Ven para acá. 33. 0. Fírmeme ahí Angelito. El 34. Todo uno para uno. ¿Cuántas capturas tuviste en general? Hay como 10 más, como 20. Hay como 20 capturas. 20 y pico capturas. 20, 20 y pico. El 2, el 3. 22, 23, ¿tú me dices? Hay que sacarla de atrás. Más o menos como 20. 20, ahora es 20. Perfecto, ahora quédense ahí. ¿No es el serrucho? Perfecto, ahora van a tirar una foto, no se me vayan. Oye, el equipo que se baje tiene que bajarse. Hay alguien que aguante el barco ahí. Ya está amarrado. Ven, dale, dale. Abraciendo el pescado. Ok, una foto, Raúl. Uno, dos, tres. Vamos, vamos. No tengas miedo, vamos. Aquí no muertes. Los cuatro entidades. Ok, vamos. La niña es para acá. Uno, dos y tres. Ahora vienen para acá. Uno, dos y tres. Chis, una más. Y ahora para falándula, muchacha. Espérate, para falándula a todo el mundo. Celebrar. Me voy pa' los callos que quiero pescar. Quiero invitarte. No te vas a lamentar. Si te gusta la pesca, te suscribes al canal. Ay, qué locura. Ay, qué locura. Ay, qué locura. Peque lo que hay o qué sabrosura. Ay, qué locura. Ay, qué locura. Suscríbete y comenta. No te pierdas la aventura. Vamos ready. Todos listos vamos a pescar. No te pierdas la aventura. No te pierdas la aventura. Misompas en todos vido antes. No te pierdas la aventura. No te pierdas la aventura. No te pierdas la aventura. Si te pierdas la aventura. Vas, te pierdas la aventura. Él es un poco de la aventura. Si te pierdas la aventura. онец. Primero. Ay, me hay razón. Con el sol y tuve la aventura. Mar remember, Gracias. 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 Gracias.